Saludos, saludos, saludos. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribo o familia me dicen jangepigu y guambli, que en el idioma tradicional la cota significa luna a águila. Me encanta compartir videos diferentes, interesantes, de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y también misterio. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Y si ya lo estás, disfruta de este video y compártelo. Hoy te voy a hablar del tema geometría sagrada. Interesante, ¿verdad? Muchas veces estudiosos de geometría o de matemáticas me decían que por qué le decías sagrada. Hoy te vas a enterar. Quédate hasta el final de este video y compártelo. La geometría sagrada es un señalador. Sí, un señalador que indica la existencia de un origen divino en nuestra realidad. Podemos seguir este orden desde el átomo a la conformación de la naturaleza que nos rodea, pasando por el movimiento de los planetas hasta llegar a los confines del cosmos, encontrándonos a nosotros mismos en cada paso. Explorar el conocimiento que encierra la geometría sagrada es descubrir la mano invisible que se encuentra detrás de toda la creación, incluso la fuente universal de la creación. Todo es una cuestión geométrica. O dicho de otro modo, la vida se genera y expresa en patrones, símbolos y formas geométricas. Toda la estructura de la vida se basa en la geometría sagrada, sin excepción. ¿Por qué? Porque somos energía. Siempre lo he dicho en muchos de mis videos, que te frotes las manos y te des cuenta que hay un campo invisible entre ellas. Frótelas fuerte. Siéntelo, como un hormigueo entre tus manos. No lo ves y sin embargo es energía. Todo cuanto existe está compuesto de energía y esto está comprobado científicamente. Te decía que explorar el conocimiento que encierra la geometría sagrada es descubrir la mano invisible que se encuentra detrás de toda la creación. ¿Qué es eso que hay entre un protón y un neutrón? Energía. Todo es una cuestión geométrica. O dicho de otro modo, la vida se genera y expresa sus patrones en símbolos y formas geométricas. Si tú pudieras ver la energía, verías formas geométricas. Es por eso que lo llamo sagrado. Porque es el origen de todo cuanto existe y el origen de la vida misma. Toda la estructura de la vida se basa en la geometría sagrada. Sin excepción, lo quieras o no. La geometría con sus claves, formas, figuras y proporciones se encuentra en todo lo que existe. La música, la luz, el cuerpo humano, el movimiento de las galaxias. Alguien que conozco le quiso hablar sobre este tema a su papá que es físico-matemático. Le dijo, oye papá, ¿qué opinas de la geometría sagrada? Y él se sintió como ofendido y molesto. Ya después que se tranquilizó dijo, hay que investigarlo. Estas mismas personas, las conozco. Una vez traté de hablar del mismo tema con el papá y se cerró completamente. Porque es una persona que, aunque tiene una licenciatura en físico-matemáticas, eso creo, porque no lo he visto, se cierra todo aquello que desconoce. Es lo malo de la desinformación que existe en todo internet. Que a veces las personas, cuando oyen otras cosas que no comprenden, hasta se llegan a asustar. Y este, ¿cómo? Algo que es de matemáticas va a ser sagrado. Pues sí, sagrado es aquello que viene de la fuente universal de la creación, de todo y de todos. Que puedes llamar energía si tú quieres. Todo está compuesto de energía. Y si interiorizas y meditas, te darás cuenta. Así como también, si estudias en cualquier libro o en la web que hable estos temas, te vas a dar cuenta. Las personas que tienen una carrera más allá de la licenciatura en matemáticas o en física, o en astronomía, incluso en biología, lo saben. La geometría con sus claves, formas, figuras y proporciones, se encuentra en todo lo que existe, la música, la luz, el cuerpo humano, el movimiento de las galaxias. El conocimiento de la geometría sagrada no era extraño a nuestros ancestros. Las culturas antiguas lo usaron como base para la construcción de sus templos y símbolos sagrados. Para ellos era la ciencia de los arquetipos de la creación. En un nivel muy, muy profundo, la geometría es un lenguaje universal que nos habla de cómo la, llamemos la inteligencia creadora o fuente universal de la creación, de origen, forma, a toda la creación. Al descifrar y leer este idioma geométrico oculto en la existencia, nos damos cuenta de que estamos frente a una guía o un mapa incluso que describe la sabiduría universal infinita. La sabiduría inherente a toda la creación y a toda la vida. Al seguir las indicaciones de este mapa, recordamos y reconocemos esta sabiduría como parte fundamental de nosotros mismos. Por eso hablaba también de interiorizar. Hoy te voy a contar cosas muy interesantes. Quédate hasta el final de este video y date cuenta. La geometría sagrada no es algo externo y desconocido que se encuentra fuera del reino humano, sino que está íntimamente ligada al equilibrio y ordenamiento de nuestro propio cuerpo, de nuestras células, de la energía interna. El ser humano es creado desde los principios de la geometría sagrada. Hay geometría en cada rincón del organismo, en cada célula, ya lo dije, en cada pensamiento y emoción. Las personas somos pura geometría. Por tanto, la geometría no se puede aprender, solo recordar, pues ya está dentro de todo en la existencia, incluidos nosotros mismos, como la sabiduría. La formación en geometría sagrada nos conduce paso a paso por un viaje de recordatorio de nuestra esencia humana. A través del dibujo, del reconocimiento, de las principales formas de la comprensión de la flor de la vida, la bésica de Pisces o los sólidos platónicos, hasta aprender a usar las figuras geométricas en sanación. La geometría sagrada nos proporciona un campo ilimitado de posibilidades para este nuevo tiempo. A mí me gusta enseñar a hacer trazos geométricos a la gente, más allá de dibujos o de sentarle, me gusta que conozcan la geometría sagrada que está en la música, en las matemáticas. Me gusta dar estos talleres y lo disfruto mucho. Dando estas clases, también aprendo mucho sobre mí misma y sobre mi entorno. Y es lo que quiero hoy compartirte. La geometría sagrada puede ser algo terapéutico para sanar. En esta ciencia se reconocen las formas geométricas básicas de la creación, las leyes bajo las que operan y las conexiones que unen a las personas con toda la vida, así como su constitución desde el plano de la conciencia y la energía. En otros videos se ha hablado de las distintas manifestaciones de la energía universal. Me gustaría que veas todos estos videos como un tutorial de geometría sagrada para que te vayas dando cuenta. La geometría sagrada puede entenderse como una mirada profunda y penetrante en los misterios de la creación. En este video quisiera hablarte muchas cosas al respecto. Hay un plano realidad que une toda la existencia y de que, por supuesto, formamos parte. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre Johannes Kepler? Búscalo en la web y date cuenta. Él hablaba cosas interesantes. Él decía que la geometría existía antes de la creación, que es coeterno junto con la mente. Él lo llamaba de Dios. La geometría le ofreció a Dios un modelo para la creación. Así decía. Me gustaría que te inscribieras a los cursos. También doy cursos online para que aprendas a dibujar geometría sagrada y empieces a sanar y a comprender muchas cosas. No es necesario tener cierta actitud en dibujo. Ya que me gusta llevar a las personas paso a paso explicándoles detallado el porqué de las figuras, movimientos y vectores. Los sólidos platónicos para equilibrar el porqué de la creación. restaurar la comunicación entre mente, cuerpo, corazón y por qué no el espíritu. Conocer lo que es la sanación vibracional porque esto es muy interesante. Cada figura geométrica también tiene un sonido y una vibración. conocer sobre la flor de la vida y el huevo de la vida, el fruto de la vida, el árbol de la vida, el cubo de metratrón. Ya lo dije también sobre sólidos platónicos y muchas otras cosas más como la estrella tetraédrica, chakras, biología y sonido, otras formas. Date cuenta que es una herramienta terapéutica que te puede llevar muy lejos. Te puede llevar a la sanación interna, incluso amistarte con tu niño interior y ya no estar sufriendo por lo que ya sucedió, por lo que pueda suceder. Aprender a aceptar la vida como es. Profundizando con las bases geométricas de la creación. Aquí en estos videos te voy a ir enseñando paso a paso mis dibujos también y explicar detallado una gran parte sobre ellos. Pero ya tomando los cursos, pues sí, me tengo que ir con mayor profundidad sobre estos temas. Así que, ¿te gustaría hacer este viaje conmigo? Yo iré bajando los videos y tú misma o mismo te darás cuenta de lo interesante que esto es. Lo interesante que es conocer las distintas manifestaciones de la energía y la manera de adquirir virtudes para llevar una vida útil y feliz. Por hoy es todo lo que te voy a decir en este video. Espero que veas la siguiente parte de este video y lo compartas. Te mando un beso y un abrazo. Y sobre todo, sé feliz. ¡Hasta pronto! Suscríbete, te estoy viendo.